Nunca pensé quererte así Obsesionada te pedía para mí No pregunté, solo te di Lo que tenía fue así Que entendí Que no podía ser más Que dejarte He decidido empezar A olvidarte Y desesperada Hoy sigo buscando lentamente tu mirada Espera un segundo Y así congelada Me voy convenciendo que entre tú Y yo no había nada Y no encuentro el rumbo, amor Y no encuentro el rumbo Aunque intenté Dejarte ir Dejarte ir El universo te ponía Frente a mí Nunca pensé Y solo te di Lo que tenía fue así Que entendí Que no podía ser más Que dejarte Que dejarte He decidido a empezar A olvidarte Y desesperada Y desesperada Mi amor Era un sueño Era un sueño Verte entre mis brazos Y que tu amor Y que tu amor Llenara los espacios ¿Cómo hago para entender Donde guardo mi querer Y me olvido de tu piel? Y desesperada Y desesperada Yo sigo buscando lentamente Tu mirada Y desesperada Y no encuentro el rumbo Y desesperada Y me voy convenciendo Que entre tú Y yo no había nada Yeah Nunca pensé Quererte Quererte así Ahora entendí Que nunca fuiste Para mí Para mí Volvería A apostar Por este amor A perder La razón Eres tú La ilusión Que atrapa Mi corazón Porque Después De tu amor Ya no hay nada Y reconozco El miedo En tu mirada De tu amor ¡Gracias!